... Detenido por intento de domicilio, se allanó una dirección, un domicilio. Ustedes recordarán, el pasado 4 de septiembre ingresó al hospital, a Liga Junín, un menor de 22 años con impactos de bala en la cintura, en el hombro y en la pierna izquierda. Todos fueron lesiones leves, gracias a Dios. Comenzó allí la investigación y como consecuencia de averiguaciones practicadas, testimonios recogidos y análisis de material fílmico, se logró establecer la autoría del ilícito por parte de un mayor de 31 años y otro de 23, dos personas. Se solicitó así una orden de allanamiento para domicilio situado en calle José Hernández, sin número, de nuestra ciudad. Cuando se realizó el allanamiento, se procedió a la detención de uno de estos dos, que están sindicados como autores de los disparos al menor de 22 años. Y también se secuestró un revólver calibre 22 largo, sin numeración visible, y una escopeta doble caño. Además, dos teléfonos celulares. Música 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 Gracias.